Bueno, con ese dolor, vamos al ritmo de compañito de la lluvia de la mar, por ahí. La lluvia de la mar, se va y dice más o menos así, dice. Anito, anito que se viene la lluvia de la mar, ándale, mando otra, mando otra. Anito, anito que se viene la lluvia de 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 Saluden, saluden, saluditos a todos ahí que nos están viendo por la página Entre Escuelas y Caballos, compártelo, 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 compártelo Ahí los saluda el amigo el vaquero Luis Saludos de Mississippi, saluditos a todos los costumiendos por allá, todos, todos ¿Dónde es? Es en Tanque Blanco, en Tuba, Tampulipas Saluditos, saluditos Ahora tenemos el víborón, el víborón de la mar Ahí ya pasó la víbora, ahora sigue el víborón Vamos a ver la víbora de la mar de los caballeros A ver los caballeros, ahora sí los caballeros vienen bien puestos, miren En esta tarde los caballeros van a bailar por ahí la víbora de la mar de los caballeros A ver, vamos a ver qué les están poniendo por ahí los caballeros Ah, miren, por ahí en estos momentos, por ahí están prestando, por ahí están prestando, por ahí una prenda, una prenda de vestir por ahí ¡Marco! 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 Pues como ya viene 2020, algo tiene que cambiar por ahí para... algo tiene que cambiar dentro de todo lo que cabe Y por ahí, bueno, pues en estos momentos, en estos momentos por ahí los novios listos por allí esperando, esperando la víbora de la mar de los caballeros que por allí se vistieron Ándele a los caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a los caballeros A ver, aplauso de perrido que se escuche para los caballeros Ahí lo saluda el amigo El vaquero Luis Compartan, compartan Entre escuelas y coballos Ahora vienen estrictamente Necesitan el permiso para bailar Tienen el árbol de la mano de los caballeros Y viste más o menos Arriba de los bonitos ¡Vamos! ¡Todo lo que da que se mire el mandil! ¡Estos caballeros se comieron barrocoa! Los romitos se quedaron muy lejos Se quedaron esperando los demás Los caballeros en estos momentos Llevándose la vibra de la mar Llevándose un 10 ¡Ya te soltó! ¡Andale! ¡Anale! ¡Sí! 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 Íarra! ¡Bien! y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Muy bonita que se miró, más bonita que la de las damas Hombre y mujeres, pero mujeres yo creo no hay A ver, vamos a ver, a ver cuántas mujeres salen A ver, vamos a ver cuántas amigas van a bailar por ahí La hora de la bar con los caballeros, a ver Felicidades y arre Saludos desde... Saludos desde mi casita Saluditos, saluditos Saludos desde Monterrey Felicidades para los novios Saludos Saludos desde Hilton Tecras Saludos desde Hilton Tecras Saludos desde Hilton Tecras Antonia de Bustamante, Tamaulipas A ver las damas Las damas que iban a bailar la hora de la bar Saludos hasta Matamoros A ver, vamos a ver Saludos a... Vamos a ver qué es lo que sigue Vamos a ver qué es lo que sigue Madrena... A ver, entonces, ¿qué es lo que sigue? El ramo Bueno, sigue el ramo Saludos a los novios Bueno, los damitos no me hicieron participar Desde Reynosa En la víbora mixta por ahí con los caballeros Saludos desde Hilton Tecras Saludos desde Hilton Tecras El ramo de Aventar Por ahí la novia de Aventar el ramo Bonita fiesta de Zapate... Zapateale A ver Solicitamos la presencia de las damitas A las espaldas de la novia A ver, la presencia de las damas Por ahí a Capello y el ramo No pasa nada, no pasa nada Nada más van a participar por ahí Nada más van a hacer una bolita por ahí Bolita por ahí a las espaldas de la novia Aquí van dos participantes A ver, las que siguen Los demás participantes Los demás participantes Otra más A ver por ahí Los demás participantes Pasen por ahí para cambiar el ramo No van a pasar nada Solamente van a cambiar el ramo Que va a depar la novia para atrás La novia va a depar ese bonito ramo Saludos de Monterrey A ver, solicitamos la presencia de las damitas Reynosa Hola, saludos de Dios A ver, las damitas Que van a cambiar el ramo Ángeles Califonia Saludos a los novios de... A ver, muchachas Que quieren participar En la aventada del ramo La novia les va El nombre se que abre Ese bonito regalo A ver, solicitamos la presencia de las damitas Saludos a todos mis parientes de... Pásenle por ahí porque tenemos muy poquitas, tenemos muy poquitas damas en el espaldón de la nubia. Saludos para... Pásenle, pollito, muchachas solteras. Las casadas, las dejadas, las ayudas, pásenle todas por ahí a participar. A participar por ahí a las espaldas de la nubia. Saludos desde... A ver, ¿algo otra más? Otra más, por ahí viene otra más. A ver, ¿quién toca? ¿Quién toca? A ver, las muchachas, pásenle a participar, pásenle a participar. Nada más van a catear el rama, nada más van a catear el rama, no van a hacer ninguna otra cosa. Nada más van a catear el rama. A ver, a ver, pásenle por ahí. André por ahí, ya están listas por ahí las chicas que van a catear el rama. Les dicen que pónganse listas, pónganse listas, pónganse listas, muchachas. Pónganse listas por ahí porque va a ir el rama por atrás a todo lo que da. Así que la cuenta de tres y va a ir el ramito por atrás para que se estén listas. Ahí los ramitas. Pónganse listas. A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, la maria, por ahí qué pasó. No se saben los números, la maria. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a cantar de la unidad. A ver, a la una, a las dos y a las cinco. A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, a la una, a las dos. A ver, a la una, a las tres. Cayendo, cayendo, suavemente, y por ahí la damita, la damita más lista y más liviana fue la que se aventó el ramo. Muchas gracias, muchas gracias a los damitas que participaron. Bueno, pues de las demás, pues no hubo suerte, no le corrieron y pues se quedaron nomás con las ganas. Pero pues no se trataba, no se trataba de que nada más una sola iba a... Va a catear el ramo, nos dicen que continuamos, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que sigue, a ver si nos pueden dar por ahí una... Por ahí una poquito de pista con lo que sigue, a ver qué es lo que sigue por ahí. Ahí la novia está sentada, la liga, a ver, vamos a ver, era el novio por ahí va a quitar la liga. A ver por ahí para que vaya sacando por ahí la liga el novio. Bueno, la novia en este momento está sentada, el novio por ahí está secundiendo las manos, el novio está saludando a la cámara, saludando a sus amigos, saludando a todo el público. Y por ahí la novia, la novia sigue sentada. El público, el público por ahí está también presente, mirando, mirando, observando. A ver qué es lo que va a hacer el novio con la liga. ¿Ya tiene lista la liga por ahí, el novio? Saluda a los momentos, sí, dice que por ahí está lista. A ver, vamos a ver. ¿Quiere música? ¿Quiere musiquita? A ver, vamos a echarle algo de música de fondo por ahí para que el novio salga. Vamos a encargarle. A ver, vamos a echarle algo de música. ¿De dónde la tiene? ¿Dónde la tiene la liga, la liga? ¿Dónde la tiene la silla? ¿Dónde la tiene la silla? En algún momento sacando la liga, no la espera, no la espera. En el momento se levanta, se levanta el mundo. En el momento se levanta, se levanta, se levanta el mundo. En el momento se levanta, se levanta el mundo. ¡Vamos a echarle algo de música! por 8.90 pero ahí está haciendo la lucha la lucha como se debe de hacer aquí toda la coraza la ronda de Quimé toda la rancherada hoy en este momento luchando, luchando para sacar esa liga que siempre perdí la correa no sé exactamente dónde lo tienen pero por ahí el Madrid haciendo su luchita, tomando de sacar la liga y en la cantidad de la plaza denle el aplauso grande para el caballero ahí para el novio, el aplauso grande que ahí está por la liga ahora siguen los caballeros a participar por ahí con el novio porque les va a aumentar por ahí el liga para atrás para que vayan preparándose los caballeros bien, a ver, váyanse preparando por ahí los caballeros a ver los caballeros que van a participar por ahí con el novio a ver dónde están los caballeros por ahí viene uno, vienen dos vienen a participar vienen a participar por ahí con el novio a ver los caballeros los caballeros pasen a participar por ahí en este momento por ahí tiene el novio por ahí la liga ya está lista es decir que los caballeros los caballeros solicitamos la presencia a los caballeros para que pasen a campear por ahí la liga se van a dar por ahí el novio a ver por ahí viene el montón vienen dos caballeros a ver por ahí más caballeros a ver pásenle a ver a ver por ahí vienen otros más ahí vienen otros para participar otros más muy bien los caballeros los caballeros de aquí de Panque Blanco muy participativos en esta tarde muchas gracias por participar en esta tarde los caballeros se han estado llevando los números saluditos, saluditos ahí el amigo su amigo el vaquero Reyes ya tienen los lamentos por ahí los han estado entre escuelas y caballeros por ahí de calificación por eso van casi van a por el quinto o sexto lugar los caballeros no van en primer lugar miren nomás el montón que está ahí de caballeros esperando esperando la liga que va a ir a la cuenta de tres y va a ir a la liga para atrás por ahí para que el novio se ponga listo esperamos que el novio si se sepa los números por ahí la novia por ahí parece que andaba un poquito un poquito atrasada por ahí le contábamos hasta tres y no sabía ni qué onda a ver esperamos que el novio si se sepa los números hasta el número tres para que aviente por ahí la liga para atrás por ahí enseñando la liga a la una a las dos y a las cinco cuéntale bien compadre a ver compadre acá mi compadre está también anda por ahí un poco equivocadón verí con los números hacia la cuenta de tres y va a ir la liga para atrás a la una a las dos y a las tres a la una a la una y a la una a la una